El número de desempleados volvió a aumentar en nuestra ciudad pese al inicio de la temporada actival y a la buena tendencia en todo el país. Los inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal ascienden a 12.677. Con respecto a junio, hubo 174 parados más, mientras que en relación al pasado año, el desempleo cae en 493 personas. El número de afiliados a la Seguridad Social también descienden con respecto al pasado mes de junio, justo un 493, aunque hay 583 más que el año anterior. Por sectores, es el servicio el que más parados registró, con 236 desempleados más, mientras que industria, construcción y sin empleo anterior fueron epígrafes que presentaron descensos. Decae también en 12 el número de extranjeros parados en nuestra ciudad. Mientras algunos colectivos tradicionalmente no incluidos en estos estudios empiezan a visibilizarse. Es el caso de los millennials, nacidos desde mediados de los 80 y en adelante con discapacidad. Según la Fundación ADECO, en Ceuta son 60 los que buscan un puesto de trabajo con una carencia como denominador común, la falta de formación. El porcentaje de menores de 25 años sin formación y en desempleo asciende hasta el 64,3%.